Hola amigos y bienvenidos, en esta oportunidad les voy a enseñar a instalar el juego Red Eclipse en Ubuntu 18.4 Comenzamos abriendo el explorador web, en este caso hemos silla, y aquí escribimos Red Eclipse Luego abrimos la página de Red Eclipse Y una vez ahí vamos a donde dice Downloads, damos click donde dice Downloads Luego al frente donde dice Linux BSD, buscamos donde dice App Image Y damos click donde dice App Image Esperamos un momento, le damos Save File o Guardar Archivo Y aceptamos, nos aseguramos de que guarde el archivo Esperamos a que termine de descargar Una vez ha terminado de descargar, vamos a la carpeta de descargas Damos click en Archivos Y luego damos click en Downloads O Descargas, si lo tienen en español Después damos click derecho en el archivo que acabamos de descargar Que dice Red Eclipse Y luego hacemos click en Propiedades Después hacemos click en Permisos Y nos aseguramos que esté marcado donde dice Permitir ejecutar archivo como programa Cerramos y le damos click derecho al archivo Y le damos Ejecutar o Run o Correr Y con esto es suficiente para que comience el juego Para que abra el juego Esperamos un momento a que abra Y como ven pues ya podemos empezar a jugar Ya podemos cambiar las opciones, hacer lo que queramos en nuestro juego Esto ha sido todo por este video Espero les haya sido útil Si les gustó no olviden dar un like y suscribirse Y visitar mi canal Allí tengo más videos sobre bromas Juegos en Linux Proyectos Y experimentos Hasta pronto